La Asociación de Empresarios de Campollano y Caja Rural Castilla-La Mancha se da en la mano. Por un acto especial, como va a ser la firma de un convenio entre Caja Rural de Castilla-La Mancha. Con este acuerdo, ADECA y Caja Rural Castilla-La Mancha unen sus fuerzas en beneficio de las empresas de Campollano. La mejor manera de dinamizar, o una de las mejores maneras, obviamente, es acercar al empresario liquidez o intentar que, por lo menos, pueda emprender o apoyarse en entidades financieras como es el caso actualmente. Y es que el polígono campollano es una pieza clave del tejido empresarial albaceteño y también de la región. Vamos a seguir estando aquí, en esta tierra, en Albacete, en este polígono en Campollano con sus 800 asociados y ni más ni menos que el 40% del PIB depende de vosotros, de vuestras empresas y de vuestros trabajadores. Compromiso con la generación de empleo y la dinamización de la provincia de Albacete que se prolongará hasta diciembre de este año, fecha fin del convenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!